Ok, vamos a poner una imagen de una entrevista que yo hice, creo que hace como 17 años. La hice en Alemania. ¿Quién es esta muchacha que era y sigue siendo muy bonita? ¡Mirad qué mujer bonita la que viene aquí! Esta que viene aquí, esta mujer. Mujer, ¿vas a hacer algo ahí? Claro, vamos a estar en la zona mixta, vamos a esperar el resultado y bueno, con todo gusto a ver quién gana, ¿no? Sí, siempre te vemos ahí en Honduras con el programa Salisa haciendo... Salisa, sos bien guapa vos, ¿eh? Muchas gracias, pero soy de México, no de Honduras. No, yo sé que nosotros somos de Honduras, pero te vemos en el programa todas las noches que presentás cositas y no sabía que eras tan bonita. Muchas gracias, qué amable, pues un saludo para Honduras, un beso y ¿a quién le van aquí? Yo voy obviamente con México, pero como quedó fuera, de todas maneras, gracias y te voy a dar un beso en nombre de todo el pueblo hondureño, ¿de acuerdo? ¡Gracias, guapísima! ¡Guau, qué guapísima! ¿Chao, otro beso o no? Bueno, otro beso. Ok, ¿cómo se llama esa muchacha? Lourdes Araceli, Flores Díaz de Tegucigalpa. Inés Sainz. Ok, esa es la respuesta. Lourdes Araceli, Flores Díaz de Tegucigalpa, contesta bien. Es Inés Sainz, que es la mexicana a la cual estábamos entrevistando ahí en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!